Vendley rinde homenaje al icónico Continental con un modelo único. Vendley Motors, la marca de lujo británica, ha fabricado a mano un Continental GT Azure único como un homenaje al icónico R-Type Continental Haas 949. Considerado como el sedán de lujo de cuatro asientos más rápido del mundo en 1952. El Haas 949 fue una transformación especial de mullinera hacia una carrocería COPE extremadamente aerodinámica. Por encargo del Dr. Roland Lenin de Suiza, quien lo recibió en diciembre de 1953. Actualmente, esta unidad destaca dentro del Heritage Garage de Vendley junto a otros 42 modelos únicos. El Vendley Continental GT Azure único es una recreación de la especificación más cercana al modelo original. El vehículo está equipado con cromo brillante y llantas de 22 acabados a mano en negro pulido como el original, que eran de 16. Para preservar las líneas de diseño de la cabina, cuenta con ribetes aplicados en piel beluga. La chapa de madera se ha dejado con las vetas abiertas para brindar una textura más cercana al acabado patinado en Haas 949. La chapa de madera se ha dejado con la cabina, cuenta con ribetes aplicados en piel del Dr. Roland Lenin de Suiza. La chapa de madera se ha dejado con la cabina, cuenta con ribetes aplicados en piel del Dr. Roland Lenin de Suiza.